Hola, mi nombre es Javier Majlouf y soy el organizador de Electric City. Por segundo año estamos viniendo aquí a la Universidad del Pacífico y este lunes 16 de abril, al mediodía, se presenta Próxima Centauri que viene con Christophe Havel y Marie Bernadette Charrier a presentar una interacción entre la música instrumental y la tecnología. Así que quedan todos invitados para este lunes 16, al mediodía, en el Auditorio de San Damián.